Acompáñanos a preparar un borrego a la vuelta y vuelta. Para empezar, tienes que elegir el mejor postor. Elige uno con sobrepeso. A mí me gustó este. Y despelúcalo porque le dará calor en las brasas. Ponte las botonas. Para esta receta ocupas leña de mezquite. Si no tienes, mejor ni hagas nada. Enciéndela para ir preparando el braseo. Prepara el borrego. Corta unos pedazos de alambre de acero inoxidable para cocina. Y pégale una amarrada. Colócalo fuego indirecto, viendo para qué lado pega más el calor. Y ten a la mano unas botellas de salmuera en envases de epura. Que previamente preparaste, pero no les tomaste video. Controla la temperatura. Y supervisas que todo esté controlado. Te sientas y relajas con una tecate roja. Le tomas video de todos los ángulos posibles. Y le preparas su última tecate. Porque ya le dio calor. Y para que agarre bronceado. Sigues controlando el fuego. Y te sirves una tecate en un tarro prestado. Sírvetela como se te dé la chicada gana. Al cabo tú eres el que se la va a tomar. Y vuelves a checar la temperatura y el borrego. Pero ahora con un tarro en la mano. Hasta que después de 3-4 horas veas este bello color. Ahora en cámara lenta. Cuando veas que ya le empezaron a meter mano. Es momento de sacarlo. Aprovechas y le arrancas un pedazo de aldía. Sin hombre viejón no sabes lo que es bueno. Y sigue la desarmada para la taquiza. ¿Qué? Perro.